Hola nenes y nenas, hoy vamos a viajar a Corrientes, un lugar de Argentina donde el guaraní es una de las lenguas oficiales. La canción que les comparto hoy nos cuenta la historia de un mamboretá que cruza un hormiguero. Con ella aprenderemos algunas palabras en guaraní. Les voy a contar de un mamboretá que pasó confiado por la puerta del hormiguero. Una hormiga dijo, yo lo vi primero y de la partida hasta la entrada lo llegó. Lo que susto se dio, el mamboretá, preocupado y tira, tira, tira de la partida. Pero al otro apunto hay tantas hormigas que viene su ayuda, la bonita panamí. Con la panamí, el mamboretá, preocupado y tira, tira, tira de la partida. Pero al otro apunto hay tantas hormigas que viene su ayuda, el gracioso cururú. Con el cururú, con la panamí, el mamboretá, preocupado y tira, tira, tira de la partida. Pero al otro apunto hay tantas hormigas que viene su ayuda, el valiente jacarén. Con el chacarén, con el cururú, con la panamí, el mamboretá, preocupado y tira, tira, tira de la partida. Pero al otro apunto hay tantas hormigas que viene su ayuda, el tranquilo ñurumí. Ñurumí, ñurumí, no será un sorprendido, ¿no? Con el ñurumí, con el chacarén, con el cururú, con la panamí, el mamboretá, preocupado y tira, tira, tira de la partida. Cuando el ñurumí, sé que son hormigas, se relaja y dice, mmm, hora de desayunar. Y les voy a contar, un mamboretá, que pasó confiado por la puerta del hormiguero, con el ñurumí, como compañero, pero las hormigas no salieron, ni a mirar. Para aprender la canción dibujé los personajes. En casa encontré una lapicera y después algunos colores. Lo podemos dibujar con lo que tengamos en casa. Y ahora invito a todos los nenes y nenas a dibujar los personajes de esta historia. Con la panamí, el mamboretá...